Música 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 Mamá Olin sering tukar Mamá Olin Mamá Olin Mamá Dela Mamá Dela Mamá Dela Mamá Dela Palin, sayang Ayo, Bos, Bos Ais Mamá Dela, Mamá Dela Mamá Dela, Mamá Dela Mamá Dela, sayang Vidas Studio Productions Mamá Tinka, Mamá Ya Yoga Mamá Tinka, Mamá Ya Tinka, Mamá Ya Tinka Heeeeh, lo malas a ti alusan bos haes, kurip sirba kecipa, canyuta sanin pelindeggul bos haes, de tu kudeg de ni etas. Papay cantikanku sayang Papay cantikanku sayang Mamayokan papayokil lagu sayang Kucing-cili langkring-langkring bosa es saya Laki kurik orang pusing Orang lebih gairung sing bosa es Masih mendilurumani bosa es Bosa es terima kasih Papay cantikanku sayang